Hola, me llamo Pedro, soy médico y entre mis aficiones se encuentra el teatro. Participo junto a un grupo de 60 personas y gracias al Gicana Teatro en la representación de los pasos de Semana Santa. En ellos se lleva a cabo la muerte y pasión de Cristo en su última hora. Soy el pregonero y junto a otro compañero relatamos la acción que llevan a cabo los distintos personajes. Los pasos de Semana Santa comenzaron a representarse en el siglo XVI. Se hace en Jueves Santo, como anteriormente. La puesta en escena es espectacular y os animo a que vengáis a comprobarlo en directo. Este año, además, la representación tendrá lugar en la Plaza de Santa María de Jaén, un marco incomparable donde lo ha hecho. Así que, si estáis interesados en participar, solo tenéis una cosa que hacer. Visitar a Juan Manuel Amate en la Biblioteca Municipal de Valdepeña, Texas. Gracias por ver el video.